Yo recorro habitualmente toda la geografía extremeña en la que afortunadamente la gente ha ido tomando con el tiempo conciencia del peso de la historia, del peso de nuestra historia, del peso de nuestra memoria y ha tratado de trasladarlo desde el punto de vista físico en torno a la creación de puntos de encuentro como son los memoriales. Esta mañana cuando me acercaba dando un paseo con el compañero Andrés Moriano y visitaba los primeros vestigios de la represión aquí en Villafranca en las fachadas del cementerio quedaba sobrecogido como todavía hoy tras sucesivos encalamientos de los muros se podían observar los restos de los fusilamientos y ahí deben quedar, ahí deben quedar para que las sucesivas generaciones los podamos ir viendo. Luego dando un paseo he llegado hasta el memorial y me ha sobrecogido ver el elevado número de vecinos y vecinas de Villafranca que sufrieron la represión. Algunos apellidos muy conocidos, algunos muy próximos a todos y a todas nosotros y sobre todo le estaba comentando a otro de nuestros compañeros que me ha llamado mucho la atención el hecho de que podéis haber recogido el testimonio de algunos villafranqueses represaliados no solamente aquí en nuestro territorio no solamente en España porque hubo muchos de nuestros paisanos que sufrieron una doble represión he visto el testimonio de dos que sufrieron la represión en el campo de concentración de Mannhausen me comentaban que hay alguno más que todavía no lo tenéis ahí señalado y es que junto con la ARMES a la que nunca estaré suficientemente agradecido está rondando sobre mi cabeza una iniciativa parlamentaria para que de una vez por todas hagamos un reconocimiento a los cientos de extremeñas, a los cientos de extremeños que sufrieron la represión, la doble represión, la represión en los campos de concentración nazi que sufrieron la guerra civil, que escaparon de la guerra en España, que se fueron al exilio y que allí cayeron en las garras del otro fascismo, del nazismo y muchos de ellos dejaron su vida en los campos de concentración se lo debemos y vosotros ya habéis comenzado y prueba de ello es el testimonio que acabo de ver en este memorial de Mannhausen mirar, no me voy a extender mucho porque deben hablar mis dos compañeros pero sí que quisiera hacer una reflexión a mí me parece muy bien que todos los años vengamos a ponerle flores a aquellos creyentes y los que no son creyentes a venir a dirigir nuestros pensamientos hacia nuestros seres queridos porque afortunadamente algunos hemos podido recuperar los restos dispersos en algunas cunetas y poderlos honrar en torno a un memorial todavía quedan muchos perdidos en los campos de nuestra región pero con lo importante que es tener un lugar físico donde dirigirnos cada vez que nos parezca oportuno a trasladarle nuestro sentimiento de acompañamiento me parece que lo que no puede perder nadie y nunca es el legado que nos dejaron es muy importante los huesos, es fundamental que sepamos dónde están pero no debéis olvidar nunca el por qué los mataron porque no los mataron por ser unos delincuentes porque no los mataron por cometer ningún delito porque no murieron en ninguna guerra, como algunos nos han hecho creer porque no murieron en ningún campo de batalla porque los mataron a muchos de ellos simplemente por ser alcaldes de su pueblo por ser concejales, por ser militantes de algún partido político de izquierda fundamentalmente por trabajar, por mejorar las condiciones de vida de sus vecinos o en algunas ocasiones incluso más ruines por diferencias personales y eso es lo que nunca debemos olvidar tenemos que trabajar, trabajar y trabajar por recordar que dejaron un legado muy importante para nosotros no solamente la democracia, no solamente la libertad sino que ellos lucharon como ahora está luchando Ramón para combatir el paro porque ellos vivieron una época tremenda mucho más terrible que la que estamos viviendo ahora la crisis de los años 30 porque aquellos se dejaron la piel en dar trabajo a sus vecinos porque ellos construyeron escuelas porque ellos construyeron, afaltaron las calles porque ellos trabajaron por mejorar las condiciones educativas y sanitarias de sus vecinos y el pago que tuvieron muchos de ellos precisamente fue una inscripción en un memorial de un cementerio por eso insisto una y otra vez, cada vez que puedo que es muy importante saber dónde están los restos de nuestros seres queridos pero es mucho más importante que jamás que jamás olvidemos por qué murieron y murieron por nosotros porque hoy yo pueda libremente decir lo que me parezca porque hoy pueda recordarle porque hoy pueda poner en valor poner en valor el ejercicio democrático que ellos tuvieron y porque hoy pueda, de verdad que puede para algunos resultar duro decir que yo estoy aquí para colaborar en la búsqueda de los restos de cualquier desaparecido y cuando algunos me dicen que esto es restañar heridas que es levantar nuevas fosas yo creo y ayer fue la última vez que lo escuché en un programa de televisión que eso precisamente me lo dice aquel que no tiene a su padre desaparecido en una cuneta porque si no seguramente estaría buscándolo denodadamente pero es que yo estoy dispuesto a buscar fondos públicos para alguien de derecha que esté en una cuneta lo que sucede es que todavía no he encontrado a nadie de derecha que me diga que su abuelo está en una cuneta porque llamaría a la Junta de Extremadura para decirle llamaría a la ARME para decir vamos a hacer un proyecto para buscar a este señor que lo tenemos en una cuneta desaparecido pero no, es al contrario lo que nos estamos encontrando es precisamente como nos pasa y la ARME de esto ha hecho una bandera al alcalde de Valencia de Alcántara y a 6 o 7 o 8 o 10 vecinos más en una mina, en una propiedad privada que no nos dejan entrar a por él que no nos dejan entrar simplemente a sacar sus restos eso es lo que nos estamos encontrando y no como nos vienen a comentar una y otra vez que hombre que a ver si cerramos de una vez esto y vuelvo a repetir enlazando un poco con el principio de mi intervención que me parece fundamental que tengamos paz, que tengamos tranquilidad que recuperemos los restos de nuestros seres queridos que todos los años podamos reunirnos en torno a este memorial pero me parece todavía mucho más importante que en actos como este nos acordemos de qué hicieron de cuál fue su trabajo de por qué murieron de qué nos han dejado y qué nos han dejado sobre todo y con esto quiero terminar nos han dejado a muchas a muchas mujeres a muchas madres a muchas hijas a muchas novias que tuvieron que pasar una terrible posguerra y que nunca se ha valorado suficientemente el papel de las mujeres de las mujeres extremeñas que dieron buena parte de su vida por sacar adelante a sus hijos y que quedaron terriblemente estigmatizadas durante decenas de años jamás estaremos agradecidos al papel de la mujer extremeña al papel de la mujer extremeña que todavía no ha estado suficientemente reconocido por lo tanto agradezco enormemente el trabajo del ayuntamiento de Villafranca el trabajo de Ramón el trabajo de los compañeros concejales por mantener viva esta llamada muchas gracias doy la palabra a el señor José Manuel Corbacho Gracias por ver el video